Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Vamos una semana más con un videíto, que en este caso vengo con el pedido del catálogo número 11, si no me equivoco. Sí, del catálogo 11. Y bueno, he estado una semanita un poco perdida, perdonadme que os había dejado sin vídeo, pero es que no me fue imposible grabar. Me fui de fin de semana, de escapada, he estado en gimnasio, etcétera, que me hemos apuntado relativamente hace poco, y pues no me ha dado la vida para tanto. Así que bueno, pues dije, bueno ya está, si no puedo, pues a la siguiente semana ya sí que sí, un día me propongo y empiezo ya con la rutina de los vídeos. Ya se me ha olvidado prácticamente hasta cómo se graba, así que perdonadme si me trabo o algo así. Y nada, vamos con el vídeo, ¿vale? Así que si queréis saber lo que viene en la cajita de esta ocasión, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. Bueno, pues comienzo este vídeo comentando que he tenido que poner una reclamación a Oriflén, porque me vino el pedido completamente destrozado. Vamos, me vino la caja que yo cuando fui a cogerla, es decir, cuando la cogí para abrirla, me daba miedo hasta abrirla por temor a que algunos productos vinieran rotos o algo así. Vamos, es que os voy a enseñar la caja. Ahí podéis ver que es que vino completamente destrozada, venía abierta incluso, de hecho no quiero soltar mucho porque esta parte de abajo también venía como abierta. Un poquito el tape, el fixo o el celo, como queréis llamarlo, un poco despegado y la mitad abierta. Y por la parte de arriba, por donde se abre, también. Y le hice fotos, vídeos y eso y lo mandé a la empresa porque, bueno, pues es un poco mala imagen a la hora de entregar los productos a los clientes. Pero bueno, quitando eso, los productos vinieron bien. Algunas cajas sí que es verdad, como esta por ejemplo, que venía así, con esto la tapita abierta. Pero bueno, por lo demás, todo bien. No venía nada roto, ni ningún producto derramado, cosa que me alegró profundamente porque de verdad tenía un miedo horrible cuando vi la caja para abrirla. Y ya sí que sí, comenzamos. Y bueno, ya que os he enseñado ese producto, pues os he enseñado dos cositas que me he cogido yo esta ocasión de Jordani Gold. Una es la reposición de la Liquid Silk Foundation de Factor de Protección 2D de Jordani Gold. Es la base de maquillaje tipo gotero. Que bueno, ya sabéis, si sois asiduos a mi canal, que esta base me gustó muchísimo porque es muy fluida, muy ligerita. Tenéis una reseña que si recuerdo os dejaré abajo en la caja de info por si queréis echarle un vistazo. En esta ocasión me la he cogido en el tono porcelain porque si recordáis, la anterior vez me quedaba oscura y la tenía más bien para mezcla o para utilizar en el verano. Pero bueno, en este caso, pues supuestamente ese es mi tono adecuado más bien para el invierno porque sí que es cierto que ahora estoy bastante más bronceada. Y por otro lado, he querido cogerme un nuevo producto que es el Youthful Radiance Elixir Primer que es como prebase serum, ¿vale? De Jordani Gold, que es este de aquí, y nos promete dar luminosidad a la piel. Creo recordar que llevaba ácido hialurónico o algo así. A ver qué pone por aquí. Prebase de maquillaje, evitar la zona del contorno de los ojos, en fin, esto es lo típico. Pero bueno, no recuerdo ahora, pero creo que sí que llevaba algo de para hidratar la piel y tal. Me la cogí porque venía en oferta y quería probarla. Porque a todas las compis les he escuchado maravillas sobre este producto. Comenzando también con productos nuevos, en este caso el aceite de almendras, tanto para cabello como para cuerpo. Yo ya he gastado, que seguramente salgan productos terminados, el de aguacate, que es el botecito igual que este, pero con el diseño del aguacate en la imagen. Este, este concretamente es de almendras. Y bueno, pues yo suelo utilizarlo mucho. Si me seguís por Instagram y eso seguramente lo sabréis. Porque por ahí os saco mucho a veces los tratamientos que me pongo a lo mejor en el pelo, en el rostro. En fin, os cuento muchas cositas. Si no me seguís, os animo a hacerlo. Y bueno, pues sinceramente me gustan mucho este tipo de aceites porque sobre todo ahora en verano. En invierno también lo suelo hacer porque me da pereza aplicarme cremitas hidratantes. Pero ahora en verano se me reseca el doble la piel. Y prefiero utilizar aceites porque también son más cómodos, más rápidos de utilizar. Te los ponen una vez te duchas, te secas con la toalla y listo. Entonces, pues me gustan. Y pues me he querido coger este para probar a ver qué tal. Y también otro para la mami de Javi. Vamos con dos fragancias que son la Elby y la Joyce Javi. Yo esta, ya sabéis que la tengo, me encanta como huele, pero yo en esta ocasión tengo la rosa. ¿Vale? La rosa y la turquesa. Que la turquesa, si no recuerdo mal, en el próximo capítulo, en el próximo capítulo no. Que no estamos en un libro. En el próximo catálogo creo que viene en oferta. Ahí os adelanto algo. Y esta venía, la Elby, venía en oferta también en este catálogo. No sé si era 12 o 13 euros aproximadamente. Dicen que huele muy bien. Yo la Elby no la he probado ni la he olido. Pero la Joyce Javi sí, la tiene mi madre y huele muy fresca y muy bien. Sí que es cierto que he escuchado a algunas compañeras. Se me acaba de caer un aceite al suelo. Pero bueno, manas más que es de plástico y no se rompe. Y además es el mío. Pues eso, que mi madre la tiene y es cierto que no dura mucho en la piel. Pero también depende del tipo de piel. Porque en algunas dura más y en otras dura menos. A mí por ejemplo la rosa me dura bastante. Y hay gente pues que dice que no le dura apenas. Así que eso ya pues depende de cada piel. Más cositas. Ya que seguimos con maquillaje. Esta base de The One, que es la Everlasting Sink Foundation con factor de protección 30. Este es el mismo tono que el mío porque es para mi compi. Y es el Vainilla Neutral 35779. Ya os digo, es clarito. Es de los neutrales. Que yo creo que le va a ir bastante bien. Ella es un pelín más blanquita de piel que yo. Si está un poquito más morena pues seguramente la tenga que guardar. Pero esta creo que le va a funcionar bien a lo largo del invierno. Que ya sabemos que el invierno es un poquito más largo que el verano. Pasamos a una nueva línea que es la de Essential. Y me cogí estos dos productitos para probar. Tenéis de esta misma línea otro tipo de aroma. Que es el de té verde. Y también sirve para otro tipo de piel. Que es... ¿Cómo se llama? El té verde ya sabemos que es un poco más astringente. Más dedicado a revitalizar. A resecar, digamos, un poquito más la piel. Y este sin embargo es con vitamina E y manteca de carité. Y esto lo que hace es hidratar y ayudar a potenciar más la nutrición de la piel. Me lo he querido coger precisamente porque era de manteca de carité y vitamina E. También me he cogido el jabón en barra. Que lo suelo utilizar mucho para el lavabo. Para lavarnos las manos, la cara, las brochas, las esponjas. Y siempre tengo una pastillita por ahí guardada de repuesto. Así que, bueno, pues este es para todo tipo de pieles. Está dermatológicamente testado. Es protector. Ayuda a limpiar e hidratar. ¿Vale? Que lo pone aquí en una especie de ruletita. ¿Vale? Pero bueno, pinta súper bien. Y contiene 250 mililitros. Creo recordar que estaba a 6 o 7, a 7, creo que a 6.99 o a 7. Y el jabón a unos 3, 2.99 creo. Cosas así. Lo último que sepáis que es el catálogo. Que es lo que os voy a enseñar para finalizar el vídeo. Porque la verdad es que viene una cosita súper guay. Más cosas. Este gel íntimo es de aloe vera. Es hidratante. Sí, es hidratante. Y contiene prebiótico y ácido láctico. Mi madre es muy asidua a utilizar este tipo de geles. Lo ha probado prácticamente todos. Y siempre repite con ellos. Le funcionan muy bien. Y ya sabemos pues que hay que cuidar la zona íntima. Especialmente porque tiene un pH distinto que el resto del cuerpo. Nos va a ayudar a evitar picores. Y pues cierto, mantener la flora, ¿vale? De esa zona. Que ya sabéis que esa zona es un poquito más húmeda. Entonces pues hay que cuidarla mucho más. Como suelo utilizar ahora en verano cuchilla a la hora de depilarme las piernas y esto porque es más rápido. Pues siempre utilizo este tipo de gel, de espuma. Más bien en gel porque antes utilizaba espuma y me resecaba. Entonces he pasado al gel espumoso. Este que es gel y luego se forma una espuma muy suavita y muy delicada. Y tenía uno de Nivea pero vi este en Oriflame y bueno pues lo he pedido para probar a ver qué tal. Porque además dice que es anticorte. Así que bueno pues a ver si eso es cierto o no. Aunque sinceramente pues bueno con la cuchilla que tengo ahora que es de las de Gillette de toda la vida. Que tenemos que comprar los recambios aparte. Pues últimamente sí que es cierto que no me hago barbaridades en las silas, en los pies, en las piernas, etc. Así que por el momento bueno pues si esto me ayuda a que no me corte más de lo debido. Pues genial. Contiene proteínas de seda y complejo minimizador del vello. Es decir que además pues nos va a ayudar a retardar el crecimiento del vello. Pues muy completo la verdad. Creo que está genial. Y ya por último y para finalizar una máscara de pestañas nueva de Jordani Gold. Y un contorno de ojos de la gama Royal Velvet. Que es el contorno de ojos reafirmante con infusión de iris negro. ¿Vale? Este de aquí y a ver si puedo abrir el envase para mostraros este de aquí. Si no recuerdo mal creo que trae como... Es que no sé si es bolita o no. Es tipo tubo. ¿Vale? O sea es un dosificador del que aprieta. No es el típico que viene con su rolón incorporado ni nada de eso. Vale. Y por otro lado. Os enseño si esto quiere entrar. La máscara de pestañas. Que además contiene... Tiene acondicionador para la pestaña. Es decir para nutrirla y cuidarla. No sé. Creo que llevaba aceite de argán o algo así. Es la Incredible Leng Potion Máscara. El envase es precioso. No sé si podéis ver ahí que tiene lo que es en el tapón como unas líneas doradas. Igual que la letrita. ¿Vale? Es muy bonito el envase. El cepillo creo que es de fibras naturales. Y bueno pues... No podré deciros porque este es para una clienta que supongo ya me contará que tal. Y voy a enseñaros... Voy a meter todas las cositas en la caja. Porque las tengo aquí todas... Todas liadas. Que cuando terminamos de hacer vídeo... Vamos, se queda en la habitación a dar. Bueno, como decía aquí tengo el catálogo. Que es el 12 ya. Y como podéis ver viene una nueva línea de cosméticos. Que es la Botanicals. ¿Vale? Tenemos... Bueno, pues... Vienen varios productos que son nuevos. En este caso, bueno, pues a lo mejor te vienen... Me parece que son cuatro. Cada uno, creo que es un champú, un acondicionador, un gel de baño y algo más había. Una esponja, un gel de baño, un champú, un acondicionador, un bálsamo para las manos y un jabón en barra. En fin, si tenéis oportunidad echadle un vistazo porque vienen cositas muy interesantes. Y ya os digo, es la línea Botanicals que tiene un 95% de ingredientes naturales, de origen natural. Tiene minerales esenciales y extractos de madre selva. Es una línea completamente vegana, ¿vale? Que los veis ahí. Y ya os digo, contiene ocho minerales esenciales y extractos botánicos. Así que, tiene que estar genial. Estoy deseando probarla, ya lo sabéis. Y en la contraportada tenemos sprays y brumas corporales a 3.99 cada uno. Y bueno, pues este catálogo empezaría el día 14 de agosto, dentro de un poquito de días ya, y finaliza el 2 de septiembre. Así que, estad atentos y si le echáis el ojo a algo que os interese, pues ya sabéis. Y nada más, esto sería todo por este pedido, por esta cajita. Y bueno, pues quitándolo lo que os he comentado antes, la verdad es que es súper bien. Me encanta todo. Y nada, ya lo estaremos probando y ya os contaré, etc. Espero que estéis genial. Si aún no habéis suscrito y pasáis nuevos por aquí, como siempre, suscribiros, no lo dudéis. Y activad la campanita para que YouTube no se pierda en contaros las cositas que voy subiendo. Y nada más, un besazo enorme y hasta el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!